Por supuesto, la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador se abordaron otros temas. El presidente anunció que hoy sostiene una reunión con inversionistas nacionales y extranjeros en Yucatán. Reiteró su intención de seguir fomentando y alentando las inversiones nacionales y extranjeras para que el ritmo de la economía termine para finales de sexenio con un crecimiento sostenido de 4% anual. Ese es el compromiso del presidente López Obrador. En otro tema, instruyó al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas para que recupere e informe todo lo relacionado con el caso de la guardería ABC en Sonora. Están por cumplirse el décimo aniversario de esos lamentables acontecimientos. El presidente dijo que la Secretaría de Gobernación es ahora en los hechos una secretaría dedicada a atender temas de derechos humanos. Y el presidente nuevamente volvió a hablar del asunto del periódico Reforma. Por tercer día en la semana, el presidente se refirió a esta diferencia que tiene con el periódico Reforma, quien habría publicado este fragmento de la carta que el presidente López Obrador envió a España, al rey de España, para este asunto de las disculpas por la conquista, y la exigencia que ha tenido o la postura que ha tenido el presidente para que Reforma revele la fuente de cómo obtuvo esa carta. Esta mañana el presidente ha sido todavía más duro. Dijo, tengo pruebas, y lo cito, tengo pruebas de que Reforma ayudó a legitimar el fraude en 2006 y apoyaron mi desafuero. Es un periódico conservador y lo distingue la hipocresía. El presidente López Obrador dice que está en su derecho de manifestar su deseo de que Reforma revele lo que ningún medio de comunicación o comunicador puede y debe revelar su fuente.